Cada individuo, cada ciudadano boliviano es responsable, dueño de sus actos. El gobierno no está agarrando dinamitas, el gobierno no está manifestando, queriendo agredir, porque cada quien es dueño de sus actos y por sus actos se juzgarán. Nosotros no le estamos diciendo que hagan algo ilegal, estén utilizando y manejando explosivos. El gobierno le está diciendo sentémonos, dialoguemos, hablemos.